Voy a mostrarte cómo sería tener tu computadora con 4, 8, 16, 32 y 64 GB de memoria RAM. Primero vamos a empezar con el módulo de 4 GB. Actualmente ya no deberían de venderte una computadora con 4 GB de memoria RAM, pero si tú no te has actualizado tienes que pensar en cambiarlo urgentemente, ya que todas las aplicaciones nuevas, todo lo más nuevo que está siendo lanzado, consume demasiada RAM. Pero primero te voy a explicar de una forma rápida y sencilla sin meternos en lo técnico para que entiendas qué es una memoria RAM. Imagina que tú quieres realizar diferentes tareas, pero toda esta información hay que enviarla al procesador. Sin una memoria RAM las tareas llegarían muy lento a través de tu almacenamiento, ya sea disco mecánico o SSD. Pero con una memoria RAM lo que hace es que se acelere, que sea más rápido este proceso y se almacene de forma temporal información que necesitas para diferentes tareas. Pero también va a afectar bastante la capacidad que tengas de tu memoria RAM y obviamente la velocidad, pero ese es otro tema. En cuanto a la capacidad, todos los programas, como ya lo mencioné, van cada vez evolucionando y exigiendo más memoria RAM. En este caso pueden ver que con las pruebas que queríamos hacer con los 4 GB, realmente ni siquiera podemos jugar, no podemos mantener una aplicación abierta por mucho tiempo porque se nos satura, ya llegamos al límite, llegamos a alcanzar más del 90% del uso de la memoria RAM. Así que 4 GB, no, ya no los usen para nada. Ahora vamos a pasar con los 8 GB. Yo voy a agregar un solo módulo de 8 GB, ya que pues tiene ya disipador, más rápido, es para exigirle un poquito más. Por mucho tiempo se estuvo diciendo que el mínimo de memoria RAM para una computadora gamer es de 8 GB. Y efectivamente sigue siendo un mínimo para esas personas que van a utilizar computadoras de gama media, gama baja, que todavía no van a usar muchas aplicaciones pesadas en su computadora y van a poder jugar muy bien. De hecho, a diferencia de 4, como en 8 ya vas a poder jugar, por ejemplo, en Fortnite, ya podemos disfrutar un poquito más del juego. Aunque nos esté exigiendo bastante memoria RAM, se puede disfrutar, se puede jugar, pero nos vamos a encontrar con el problema cuando ya queremos abrir más cosas en segundo plano. O simplemente si quieres realizar el stream, por ejemplo, y tener la aplicación del OBS o Chrome abierto o varias aplicaciones, ya va a empezar a sufrir un poquito más tu computadora. Ni hablar lo de la cantidad de ventanas que puedas tener abiertas en Chrome, yo sé que nadie va a tener abiertas 200 ventanas al mismo tiempo, pero es posible, es posible que ya estés sufriendo un poquito más y lo recomendado es cambiar a 16 GB. 16 GB de memoria RAM, que son los que estamos utilizando, en el que voy a agregar ahora dos módulos, es decir, el que ya tenía de 8 GB, voy a agregarle uno nuevo, igualito, con las mismas velocidades, acuérdense de eso, que si vas a agregar extra RAM, siempre tengas exactamente la misma velocidad y la misma capacidad para que no haya un conflicto, además de que lo voy a conectar en forma dual channel, que todavía aumenta más el rendimiento de la computadora, que luego les explicaré que es el dual channel. 16 GB de memoria RAM, vamos a encontrarnos que ya es un mínimo para esos creadores de contenido, para esos gamers que quieren grabar gameplays, para esos que quieren trabajar en ediciones de video, en que quieren hacer cosas más profesionales, se convierte en el mínimo para todas estas personas, simplemente porque ya estás utilizando aplicaciones más pesadas y puedes ver, obviamente, ya no vamos a notar tanta diferencia ni en los frames, ni en cómo va lo que es Fortnite. La única diferencia que vas a notar es que ya puedes tener abiertas muchísimas cosas de fondo, en segundo plano, haciendo que tu computadora, obviamente, tenga más rendimiento. Y también ya puedes utilizar más tu computadora para trabajar edición de video, usar un poquito más todo esto, aunque si quieres hacer proyectos como más profesionales, lo mejor es pasar de 16 GB de RAM a tener 32. Así que para los 32 GB de memoria RAM, solo voy a utilizar dos módulos de 16. ¿Por qué no agregué otros dos de 8 a la configuración que ya tenía? Simplemente porque quiero seguir expandiendo. Entonces, si quiero llegar a los 64 GB de memoria RAM, lo mejor es que antes de invertir en todo eso, invierta en solo dos módulos de 16 GB. Así que ahora tengo 32. ¿Qué tipo de usuario ya necesitaría tener 32 GB de memoria RAM en su computadora? Primero, los gamers o streamers que ya usen cosas más avanzadas en sus computadoras. Que no solo tengan, obviamente, la aplicación de transmisión abierta, sino que tengan lo de la música, que tengan varias escenas, que tengan cosas preparadas, diferentes juegos al mismo tiempo, juegos muy pesados. Y además, para todas las personas que van a trabajar en proyectos también que sean muy grandes, o incluso ya puedes editar 4K, agregar efectos, meterle más transiciones, corrección de color. Y ahora vamos a pasar a los 64 GB de memoria RAM. A este punto, tengo que decirles que no piensen que de la memoria RAM depende el rendimiento de toda tu computadora. Estamos hablando de, como ya lo expliqué, la memoria RAM es la que se encarga de que todas estas aplicaciones se puedan abrir. Como que tener muchas cosas abiertas al mismo tiempo, muchas tareas al mismo tiempo, de eso se encarga. Pero necesitas también, obviamente, para tener más de 32 GB de memoria RAM. Y sacarles buen jugo, que estés utilizando una computadora de gama alta, que tengas componentes buenos, potentes, que te van a abrir más juegos. Así que solo voy a agregar otros dos módulos de 16 GB de RAM para tener ya los 64 GB. De hecho, pueden ver lo bonito que es tener todo lleno, la parte de la memoria RAM. A este punto, pues obviamente, ya está muy sobrado para cualquier gamer. 64 GB de RAM está muy, muy, pero muy sobrado para cualquier gamer. De que lo pueden tener, sí, claramente pueden tener esta cantidad de GB. Pero vean nada más la joyita que tenemos aquí. No me vas a dejar mentir, cualquiera quisiéramos tener toda esta cantidad de memoria RAM. Pero está enfocado y pensado para esas personas que trabajan en proyectos muy, pero muy pesados. Si tú eres alguien que hace cortometrajes, largometrajes, animaciones 3D, renders muy pesados. Obviamente, lo que necesitas es sí o sí tener ya de colchón 64 GB de memoria RAM. Pero obviamente, al final, siempre es como que depende el uso que tú le vas a dar. Así que si te interesa ver cómo armamos una computadora de cero paso a paso, chécate el video que tenemos de este lado. O si quieres ver cómo tener un mejor internet en tu casa, donde no tengas nada de lag, tengas mejores conexiones, que llegue más lejos la señal Wi-Fi, chécate este otro video que tenemos por acá. ¡Suscríbete al canal!